Si estás en casa, mamá, y tu plan de recuperación en caso de divorcio es que tu exasino va a pagar alimento y al apoyo de niños, escúchame. Cuando me aprobé por divorcio de mi exasino, él estaba pagando más de $200,000 al año. Lo lo tiré en octubre de 2018. Él me pagó nada. Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, quiero que analicemos este caso en particular. Este video consiste en dos partes. En la primera parte, como acabamos de apreciar, esta mujer le está hablando a las amas de casa. Ella explícitamente menciona lo que yo les digo en todos los videos. Las mujeres juegan para no perdonar. Es decir, siempre van a tener un plan B. En este caso, el divorcio. Y todos sabemos y estamos conscientes de que el divorcio nunca y exclusivamente beneficia a la mujer. Porque el hombre tiene que pagar tensión alimenticia a la mujer y manutención de los hijos. Y es algo totalmente válido. A esta madre soltera le pareció algo bastante inteligente. Ridículamente inteligente. Grabar un dibujo usando una fuerte huella digital mencionando que cuando solicitó el divorcio, su esposo ganaba 200 mil dólares anuales. Ingreso que menos del 10% de los hombres en Estados Unidos recibe. Obviamente esta mujer piensa que con este ingreso va a percibir lo suficiente para darse un excelente estilo de vida sin tener que soportar a su esposo. Porque literalmente dice que lo echó de la casa. Como un perro. Y finalmente menciona que no le dio nada. Esta es la primera parte. Quiero que vean este video completo y vean la segunda parte. Tristemente tenemos leyes que incentivan y promueven que la mujer inicie los trámites de divorcio. Las mujeres suelen mencionar que el hombre es el único beneficiado. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿en qué se beneficia el hombre? En absolutamente nada. Y este video se viralizó fuertemente. Y ahora cualquier hombre que entre en su vida, no solamente la va a descartar por ser madre soltera, sino también por el terrible ser humano que es. Una persona egoísta que solamente vio por sus intereses. Que no le importó que sus hijos crecieran sin una figura masculina y virtuosa en su vida. Solamente para beneficiarse económicamente. Como se los he dicho en otros videos. Las mujeres son cero románticas y muy prácticas. Todo lo contrario al hombre. Es ridículamente romántico pretendiendo ser práctico. Dentro de los videos que vamos a presentar el día de hoy también se encuentra el de una compa de la comunidad de Temach. Que nos platica cómo las mujeres utilizan a los hombres. Literalmente los ven como objetos desechables. Y es algo totalmente aplaudible y válido porque lo hace una mujer. Y ella va a platicar todo lo que le hizo a una fuerte cantidad de hombres. Pero sigamos promoviendo el romanticismo. Que es la única herramienta que tienen los simpáticos para poder remojar esa brocha. Lo más triste es que no les funciona. Pero lo van a hacer por el resto de sus vidas. Porque no están dispuestos a cuestionarse. A cuestionar sus comportamientos. Mis compas, este video es una verdadera joya. Si mi contenido les aporta valor no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más comencemos. Una mujer muy atractiva, el mundo le da todo solo por eso. Lo que a mí me costaría mucho y me ha costado mucho trabajo, ella lo puede obtener sin ningún esfuerzo. Pueden ser relaciones con otros hombres de negocios y demás. Alto estatus, alto nivel, altas experiencias. Entonces, ella solamente tiene que poner una foto y una historia en Instagram y listo. Ya está en ese entorno. Por ser bonita. ¿Entiendes? ¿Eso qué quiere decir? No hubo disciplina de por medio. No hubo forjar acero. No hubo personalidad. No hubo adversidad. No hubo nada de eso. Es guapa y ya. Que la quieran para una relación es otra historia. Eso es un consejo que yo le daría a las mujeres, ¿no? No pienses que por eso ese cuate que te invita al yate o al jet o lo que sea, ya por eso se va a casar contigo. Porque, ¿qué crees? Así como tú, amiga, hay muchas. Porque mujer, es más fácil encontrar una mujer súper guapa que un hombre valioso. Totalmente de acuerdo. Y esa es la misma razón por la cual ustedes no tienen por qué celebrar cuando una mujer les acepta salir a tomar un té. Porque para que esa mujer haya aceptado dicha invitación, ustedes debieron haber trabajado años, décadas, para llegar a ese lugar. Y no valoran todo el esfuerzo y sacrificio que tuvieron que hacer para llegar a ese lugar. Y lo más triste es que lo celebran. Me aceptó una invitación a tomar un café. Completamente ridículo. Ustedes son el premio. Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Pues más que nada quería hablar con usted porque la verdad es que me fue muy mal en su materia. A pesar de que hice todas las tareas y los trabajos, en el examen me fue un poquito mal. Yo quería preguntarle a ver si podía hacer como un trabajo extra. Pues mira, yo ya entregué las calificaciones. Un trabajo extra pues te estaría dando a ti una oportunidad más que a tus compañeros y pues eso no es válido. Yo he tenido por ahí otras de tus compañeras que han tenido este problema. Y pues hemos llegado a un acuerdo y les he podido ayudar. No sé si tú quieras, de la misma manera que con ellas. ¿A qué acuerdo se refiere? Si pudiéramos ir a un motel o algún lugar, algo así, donde estemos solos, una copita y... O sea, como no es que no estoy entendiendo... Es una costón. Es lo que estás entendiendo. Pero es que ¿qué me dirían mis papás? O sea, es que no... ¿Le vas a contar o qué? Y yo me voy y cambio la calificación. Te pongo el 10 para que mantengas tu promedio. Ay, la verdad es que sí, me saca mucho de onda. Tranquila, no me digas ahorita. Piénsalo bien. Me mandas un mensaje así como ahorita para leernos. Y ya tú decides. Espírate mucho. Sí. Y estamos al pendiente. Sí, hasta luego, profe. Nos vemos. Compas, esta mujer no tenía absolutamente nada que pensar. En ese momento debió haberle dicho que no. Ahora ella es la víctima. Qué raro. Hay mujeres que yo le he preguntado, que supuestamente lo lograron solas. Cuando yo le hago dos o tres preguntas claves. O un hombre de por medio. Lo que pasa es que... O varios. Ella entiende... O varios, sí. Ella entiende que... Que no, que ella lo hizo sola. Pero realmente pasaron varias personas. Lo que pasa es que ella no le da el nivel de prioridad o el nivel de importancia que tuvo ese hombre en la vida de ella para que esa mujer hoy sea lo que... Pero la mayoría... Mira, ya que tú mencionas eso. Un hombre que muchas, muchísimas de esas mujeres no le dan importancia. No le dan valor. Y se lo quitan. El papá. Sí. Esas mujeres que comienzan a temprana edad a joder en la calle. Quedan embarazadas. Luego no consiguen un buen hombre. Pero el papá siempre está ahí. El papá siempre está ahí metiendo mano. O sea, tiene una figura... Hasta que llegue el papá, que llega la etapa que él no puede ya trabajar. Pero siempre él está ahí metiendo mano. Y siempre está ahí con los muchachitos jalándolo. Claro que sí. Siempre le lleva algo. Siempre es muy en aquello que te pasa. Y ellas dicen, lo hizo sola, ¿no? Tiene una figura. Un hombre ahí. Claro que sí. Que no fue un marido. No fue un marido. Fue un hombre. Sí. Fue un papá que estuvo ahí. Claro, claro. Por ahí era que yo quería irme. En ese camino también brincan mucho. O sea, tienen aventuritas. Y aparecen hombres. Entonces tú no puedes decir, yo no necesito un hombre porque tú lo estás necesitando. Efectivamente, siempre van a encontrar un hombre que resuelve. Pero el mérito siempre va a ser de ellas. Continuemos. Hola, mi compita. La verdad es que estuve. Piensa y piensa si contestarles esta pregunta. Pero ahí les va. Ahí les va para todos. Sí. Sí tuve muchos sims a mi servicio. Y digo mi servicio porque sí abusé de ellos bastante. Pues les voy a contar así súper, súper resumido, ¿no? Bueno, ¿cómo se los digo? Yo tenía, los tenía como clasificados, ¿no? Vato que no tenía carro, yo no salía con él ni de chiste. O sea, no tenía ni la más mínima oportunidad conmigo. Entonces, pero esos vatos que no tenían carro, pues yo trabajaba en una empresa muy grande. Y siempre me llevaban regalitos. O sea, chocolates, aretes, flores. Siempre, siempre cosas. Pero pues los chocolates se los terminaba comiendo mis compañeras o mis hermanos. También me regalaban flores. Y aclaro, no me gustan las flores. No me gusta que me regalen flores. Pero parecía que yo les decía, regálenme muchas flores, muchas flores. Entonces, bueno, esos vatos que les platiqué, esos no tenían oportunidad conmigo porque no tenían carro. Pero pues me encantaba que me alabaran, ¿no? O sea, que me dieran regalos, que me dieran cosas o que me hicieran sentir como una reina. Y están los otros vatos. Los que sí, los que eran sims también, pero con carro. Entonces, ellos sí podían acceder a una cita conmigo. Esos, de esos vatos que les hablo, pues fueron tres. Nunca obtuvieron nada conmigo. O sea, besos. Dos de ellos ni un beso obtuvieron de mí. Nunca consiguieron lo que querían, que pues era también acostarse conmigo. No lo consiguieron. Pero yo sí conseguí sacarles de todo, de todo. Y hablo de sacarles en el sentido de que, pues obviamente, los ocupaba para las salidas, para que pagaran la fiesta, para que me llevaran y me trajeran a mi servicio. Porque yo siempre he trabajado y siempre he pagado mis cuentas. Ah, claro. Los ocupaba más que nada para que anduvieran a mi servicio. Lo que yo ocupara. Dos de ellos, pues tuvieron que ocupar terapia y uno de ellos se fue del país. Si me llegan a ver, una disculpa por lo que les hice. Pero pues también se ponían de pechito. Y aclaro también otro punto, que yo era muy super sim. O sea, fui muy sim con vatos que eran muy patanes. Entonces. Yo sí les quiero decir que todo lo que dice el maestro, todo es verdad. Háganle caso, háganle caso. En serio, todo en todo tiene razón. Y una última cosa que hice, que me arrepiento de eso mucho, es que separé a dos amigos con una amistad de 15 años. Y ya se acabó. Ya no me da más tiempo, pero ya. Hola, mis compitas. A ver, ayer les subí un video explicándoles y contestando una pregunta en donde me decían, ¿has tenido sims? Obvio que sí. Y si yo les hubiera dicho que no, estaría mintiendo totalmente. Y a la mujer que le preguntes si ha hecho algo como tener un sim o como aprovecharse de un vato, te va a decir que no. Está mintiendo. Todas lo veas en todas lo hicieron. ¿Sí? En mi defensa, puedo decir que yo en ese entonces, pues, tenía 20 años. Eso fue hace 5 años lo que yo les estoy contando, lo que yo les hice, esos vatos. Pero también, otra cosa, yo era súper sincera con esos vatos. Yo les decía, ¿sabes qué? No te quiero. ¿Sabes qué? No me voy a llegar a nada. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero nada. Yo no quiero ninguna relación. Yo se los decía y se los expresaba de muchas maneras. Ellos eran los que estaban ahí, insistentes, 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 de que yo quiero estar ahí, de que yo quiero estar ahí. ¿Quién es el problema? O sea, yo sé que también era mío por tenerlos ahí, por aprovecharme de esa situación. Pero también eran ellos por estar ahí insistiendo en algo que no iba a pasar. Y a veces yo hasta me sentía muy mal, me sentía frustrada, me sentía triste conmigo porque mi mamá me decía, es que ¿por qué no te gustan? Si son bien buena onda, si son buenos partidos, si son hombres buenos. Ellos te van a dar todo lo que mereces, flores, atenciones. Pero a mí no me gustaban, no me llamaba la atención y yo decía... Porque a la mujer no le gustan los tapetes. A las mujeres no les atraen los arrastrados. Estos hombres son completamente repulsivos para la mujer. Y no las culpo. Bueno, entonces yo soy una mujer mala. Soy mala porque me gustan los vatos patanes. ¿No? Entonces yo no entendía, yo no entendía una cosa que mi mamá me decía, que te tienes que dejar querer, que tienes que andar con el que te quieras. O sea, no, no podía, no podía, no me gustaba el vato. Y no porque me tratara súper bien iba a estar ahí con él, no porque tuviera un buen empleo, estuviera bien posicionado, iba a estar ahí con él. Yo nada más los ocupé de taxistas, de taxis, o sea... Y me estaban diciendo, ay, es que tú, la que se crea un 10, dice, pues qué pobres vatos desesperados. Pues estaban súper desesperados para pagarme la fiesta a mí, para pagarle la fiesta a mis amigas, para llevarla cada una a su casa y para llevarme a mi casa. Y aún así no obtener nada. Así de desesperados estaban. Respuestas reactivas y emocionales por parte de estos hombres. Hombres emocionalmente débiles y románticos. También y también me fue mal. También estaba de, yo decir, con los patanes, con los que no me querían, con los que nada más me utilizaban, pues ahí estaba. O sea, daba todo a vatos que no. Pero bueno, ya. Y no me siento absolutamente nada orgullosa de lo que hice. Y yo se los platiqué para que vean cómo son las mujeres. O sea, en verdad, la mayoría de las mujeres se va a aprovechar de los hombres. Siempre va a ser así. Yo no sé de qué se sorprendieron. Lo que yo les conté no llega ni a un 1% de lo que las mujeres les hacen allá afuera. Así que se ofendieron con lo mismo. Imagínense cuantos entre en todo lo que hacen aquellas mujeres y que nunca, nunca van a confesarlo. All right. Let's do that question. Ladies, if you're a stay-at-home mom and your backup plan in case of divorce is your ex-husband is going to pay alimony and child support, listen up. When I filed for divorce for my ex-husband, he was making over $200,000 a year. I kicked him out in October of 2018. He paid me nothing. So, wait a second. You left your husband. No, you didn't leave him. You told him to get the fuck out of the house that he paid for. For you and y'all children. I want a divorce. Get the fuck out. But you expected him to willfully just keep paying for your life. Because it sounds to me like you made a decision without having anything in place to make it a good decision. And now you're looking at your husband, who you told to get the fuck out, to keep paying for your life. A few moments later. I'm divorced. I thought I'd be happier. Except. The judge set the child support amount. At $326 a month. $326 a month for two kids for child support is what he has to pay me. $326 a month. Because he's not working. because he chooses not to I was able to cross-examine him which was fun and I asked him how many hours a week he spends working or trying to sell houses because technically he still has a real estate license so technically he's still a realtor he said 15 hours a week approximately is how many hours he works per week grown man, grown able-bodied man with transportation and no child care to worry about says he works 15 hours a week which I think is kind of a high estimate I'd put it more at like zero hours per week so $326 a month for two kids fun, right? and this is after I was super gracious and let him keep his parenting time the guardian ad litem recommended zero parenting time for dad mis compas y ahora es madre soltera los simpáticos siguen pensando que las mujeres son románticas completamente ridículo bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales a la 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 la